Con la presencia de Tati Almeida, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora de María Adela Antocolet, de Eduardo Josami, y referentes de derechos humanos de distintos lugares, se llevó a cabo en General Las Heras este sábado un acto mediante el cual se le puso el nombre de Boulevard de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo al Boulevard de la Avenida Villa Mayor, entre Calle Las Heras y 25 de Mayo. Organizado por la Comisión de Memoria de Nuestra Ciudad, fueron ellos quienes presentaron un proyecto al Honorable Consejo Deliberante, y que posteriormente, con la aprobación del Cuerpo Deliberativo, se llevó a cabo este acto, que tuvo como oradores, por supuesto, a los propios integrantes de la Comisión Memoria de Las Heras, también hizo uso de la palabra María Adela Antocolet, Tati Almeida y el propio Eduardo Josami. Es el reconocimiento a la tarea histórica de las Madres y de las Abuelas de Plaza de Mayo, es el homenaje a los compañeros detenidos desaparecidos de Las Heras, y a los 30.000 desaparecidos, y es además el reconocimiento de que en Las Heras, como en cada uno de los lugares del país, sigue flameando con fuerza la bandera de memoria, verdad y justicia. Una vez terminados los discursos, la muy buena cantidad de gente que se hizo presente fue hasta el Boulevard, pegadito al Monumento a los Desaparecidos, donde se descubrió el cartel indicatorio. Nuestras queridas Madres y Abuelas, su ejemplo de esperanza, de fortaleza, de lucha, y sobre todo de justicia, es lo que deseamos contagiar a las nuevas generaciones. Para cerrar, Las Flores de Pallé interpretaron algunos números musicales que sirvieron para ponerle punto final a este tan emotivo y sentido acto que se llevó a cabo en la tarde del sábado. Gracias por ver el video.